La Juana organizará la Conferencia Suramericana en Derecho Penal, virtual y gratuita este viernes. El Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales organizará la Conferencia Suramericana en Derecho Penal, como parte de un ciclo de conferencias que este programa de pregrado inició el pasado viernes 8 de mayo de 2020. La Conferencia Suramericana en Derecho Penal, programada para el viernes 29 de mayo de 2020 a las 10 de la mañana, contará con las siguientes personas conferencistas. Stephanie Carolyn Pérez, abogada, diplomada y magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo de Brasil y doctoranda en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ella es profesora de las Cátedras de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Ejecución Penal en cursos de pregrado y posgrado de la Universidad Paulista de Brasil y en la Escuela Superior de Abogacía también de Brasil. Gonzalo Miranda, abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona en España y de la Universidad Pompeu Fabra también de España. Él es magíster en Sistema de Justicia Penal de la Universidad de Lérida en este país ibérico y doctorando en Derecho de la Universidad de Barcelona. Actualmente desempeña sus conocimientos como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz en Argentina. Iván Martínez Vega, abogado titulado por la excelentísima Corte Suprema de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Desarrollo de Chile, diplomado en Derecho Inmobiliario de la Empresa de la Universidad de los Andes, ubicada en el país más largo y delgado del mundo. Cuenta con un postítulo en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo, es candidato a magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile y estudiante del doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Se desempeña como abogado jefe de las áreas del Derecho Penal y Civil en el estudio jurídico Abogados Concepción y como docente en diversas instituciones de educación superior en el país que se extiende entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Sergio Andrés López Zamora, abogado, diplomado en Conciliación en Derecho, especialista y magíster en Derecho Penal y Procesal Penal y candidato a doctor en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunca, diplomado en Justicia Penal y Derechos Humanos por la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Estudió el Programa de Actualización en Ciencias Jurídicas con especialización en Derecho Penal y cursa el doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como litigante, docente, coordinador del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales y asesor del consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja, Colombia. Esta conferencia será moderada por Omar David Restrepo Naranjo, abogado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Tunja, Boyacá, y candidato a Magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre. Hoy desempeña su talento como docente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Participe de la Conferencia Suramericana en Derecho Penal que la Juan organiza de manera gratuita y virtual por medio de Google Meet a través del siguiente enlace bit.ly, línea inclinada, 2, L mayúscula, N mayúscula, 7, F mayúscula, J minúscula, G mayúscula. Recuerde que antes de ingresar debe inscribirse en el correo electrónico salopez.jdc.edu.co a más tardar a las 12 del mediodía del jueves 28 de mayo de 2020.